En las costas del Pacífico Nicaragüense se encuentran las mejores playas de anidación y conservación de la tortuga Pazlama y Carey. Playa La Flor es un área protegida donde año con año miles de tortugas desoban en sus costas de manera masiva. Un acontecimiento que se vive en temporadas y es digno de presenciar. Nicaragua es un país auténtico y rico en tradiciones. Estero Padre Ramos es la reserva natural más grande de manglares que queda en Centroamérica y se ubica en el viejo chinandega Nicaragua. Aquí encontrás un vivero de conservación para la tortuga Carey. El proyecto del Carey funciona con bonos que trabajan dentro de la comunidad. Entonces el proyecto son los bonos y los bonos los manejan acá los muchachos que son firmados y autorizados por ellos. Entonces hay un equipo técnico de nueve. Entonces ellos se encargan a la patrulla de andar en la playa y cada vez que sale una tortuga Carey estar lo más cerca posible y luego proceder a medir la tortuga cuando ya está terminando de poner, a medirla, ponerle un par de chapas, una en cada aleta y un pit que es una inyección que para luego utilizamos un escáner que la lee. Así regresamos a las bellas playas del Pacífico Nicaragüense. Las más populares son Pochomil y Masachapa, donde encontrarás diferentes ranchos típicos con comida mareña. Sin dejar atrás a personas que se ganan la vida explotando su talento. Hay cuatro dos Nari, Harvey's Nari y el tambor y no me la doy. ¡Costavo elección! ¡El rey de el cinamo! ¡Chayante Pochomil! Y en los pasos de Michael Jackson yo lo aprendí solito para atrás y en los pasos para adelante así solito yo lo aprendí. A mí nadie me enseñó, yo lo aprendí solito. ¿Viendo videos? Viendo videos de Michael Jackson. En el Istmo de Rivas, en la parte sur del país, se encuentran las mejores playas de arena blanca del Pacífico, perfectas para el surf. Las playas de Tola, las que en el 2012 fueron la sede del torneo mundial de surf. El viento que genera el lago, que va de frente hacia el mar, es rarísimo en el mundo. A veces dura dos, tres horas en algunos lugares. Inusual que dure un día, 320 días por año. No conozco ningún lugar en el mundo que sea así. O sea que lo que tienen es como si me dijeran bueno, queremos diamantes de un quilate y acá solo salen diamantes de 10 quilates. Llegamos a San Juan del Sur, esta hermosa bahía de pescadores, convertida en uno de los destinos favoritos por los turistas. La oferta hotelera y de restaurantes ha crecido en gran manera. E incluso muchos extranjeros piensan en comprar propiedades para sus momentos de vacaciones. Esta es Nicaragua, el corazón de Centroamérica. Ese maravilloso lugar que aún no has descubierto por completo. Y nosotros, te invitamos a conocerlos. Si necesitas mayor información, puedes escribirnos a senderosydestinos arroba postv.com.ni o contactarte con alguna turoperadora local. No te perdás nuestra próxima edición. Te llevamos a conocer la región central y Caribe de Nicaragua.